Mi nombre es Margarita, trabajo en Nixon Newcastle. Mi dos segundos de mejoría es que cuando uno se va a poner estas máscaras, esta nueva, lo que uno se va a poner se desprende, se sale. Entonces mi idea fue de ponerle una grampita aquí, miren una grampita para que dure la semana, miren los cuatro lados para que así sucesivamente uno pueda trabajar mejor y así no desperdiciar la vieja, la nueva. Gracias.